Estamos de regreso en Political, Political con Kaka, Q94.5 y de Último Minuto Media, gracias por continuar con nosotros. Giovanni Día, Angeli Moreno, Jorge Félix Pacheco y Hansel García, trabajamos para ustedes. Diría Gravial del Goto, ¿y por qué a mí no me han presentado aquí? ¿Por qué no me han presentado? Porque yo tengo un sueño, miren, yo sueño con un país que al despertarme, al despertarme, yo pienso que si lo merecemos, merecemos más, si lo merecemos. Porque, ¿por qué no? Mi sueño, mi sueño lo merecemos, ¿por qué no? Pero dime por qué no. Se me está, no se me está permitiendo hablar aquí. Señores, ¿qué es tu monólogo? No, soy Gravial del Goto. Political. No, 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 así no, vamos a trabajar, vamos a trabajar, te meten al compañero. Yo tengo que defender. Yo lo que hago detrás, lo hago delante, ¿eh? Ay. Cuidado, Billy. Cuidado, Billy. No es lo contrario, ¿eh? No es lo contrario. Lo que hago delante, lo hago detrás. ¿Qué es esto, Billy? ¿Qué es esta vaina? Pero tampoco uno tiene que saber de sus intimidades en esta cabina. No, estamos hablando de la chelcha, del sueño. Angeli, te toca a ti el comentario, ¿qué tú sueñas? Miren, de verdad, señores, tranquilícense, tranquilícense. Bueno, señor, el cartel de los sapos. Calamar, miren, no, 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 no. Va a calamar. Mamá siempre me decía. Miren, miren, hermano, dice que es despropósito querer enrolar el trabajo de la Procuraduría de la República al decir que es instrumento político. Correcto. La Procuradora General de la República, que es Miriam Germán Brito, dijo que constituye un despropósito el querer enlodar el trabajo que realiza el Ministerio Público que ella dirige con una insinuación de prebendas, de reducirlo a que sea un instrumento de vindicta político. Vendetta, vindicta político. No, de vindicta político, dice aquí. La magistrada Miriam Germán dijo que los casos de corrupción se han ido judicializando en la medida en que las posibilidades probatorias y operativas lo han permitido. Estas declaraciones surgen a raíz del discurso del expresidente Danilo Medina en la reunión del Comité Político del PLD, donde calificó la persecución política, los casos que le lleva a cabo el Ministerio Público desde que culminó su gestión, alegando que el Ministerio Público está politizando las acciones del organismo que se autoproclama de independiente. Germán reconoció el esfuerzo del trabajo en conjunto de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría Especializada en Corrupción Administrativa Petca, gracias al cual la justicia se encuentra apoderada de una solicitud de medida de coerción que involucra a más de 20 personas ahora mismo por un fraude al Estado por 19 mil millones de pesos. Algo que quiero repetir esta parte de aquí, dice la magistrada, dijo que las posibilidades probatorias y operativas que le han permitido, cuando se refiere a los casos que se han judicializado. Yo entiendo que lo que quiso decir, miren ahí, señores, hay unos que van a llegar primero y otros van a llegar después. Estos son los casos que por el momento tenemos todo en la mesa y que podemos encartar. Mientras tanto, seguimos trabajando. Eso no quiere decir que ustedes no vayan fácilmente. Los que están ahora son los que van. Que ustedes no vayan. Yo dije así. Yo sé la interpretación de lo que dijo Lili. No, porque tú el otro día dijiste, tú verificaste el potencial, el otro día dijiste, hasta ahora, allanamiento, investigación en curso por concepto. Claro. Y ahora dice que ustedes no vayan. Claro, eso es lo que yo entiendo. La incontrolable de política. Lo que dice Miriam Hermann es que ahora mismo las posibilidades que tiene el ministerio y las condiciones probatorias indican que eso son lo que se pueden hacer ahora en el momento. Y les voy a decir algo. Para que cosas, nosotros vimos en el caso, creo que fue a The Bridge, que había muchos delitos que decían prescribió. ¿No era? Prescribió. Prescribió. Para que no prescriban es mejor coger lo que estaban atrás que lo que están aquí adelante. No. Porque tenemos entonces la oportunidad de tener esos que estaban atrás. Es mejor coger a esos que estaban atrás. Dime tú, que yo sé menos quizás de derecho que lo que puedas tú decirle a esta población, Giovanni. ¿No es mejor para que no prescriban? Claro. Eso es eso. Es por orden, se llama por orden de concurrencia. Ay, Vini. Bueno, lo fuerte de eso es lo que te decían. Mimilo. Mimilo. ¿Cómo llegó Mimilo? Mimilo. ¿Cómo llegó Sergio Moya? Gori. A lo que usted denomina... Están llamando a Jorge, no es a mí, ¿eh? A lo que usted denomina el programa o el proyecto. ¿Cómo llegó Mimilo? Dice Mimilo, Sergio Moya conoce de eso, y él era conocido mío, y también él tenía un tiempo diciendo, atiende esto, Angeli, el robo. Ladrón, que le roba ladrón. Tiene mil años de perdón. Oye, esta vida, oye, esta movie. No, esto es un chisme, no, 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 porque no quiero imputar a nadie. Esto es un chisme. Oye, lo que tira para adelante, Mimilo, porque todo tiene su cosa rosada, ¿no? Quiere decir que Goritaba tratando de comerle el caramelo a Crisótomo, y cuando Gorit llegó, se encontró corriéndole a el toro que era, el toro que no era, y le dio el toro que era. ¿Cómo fue? Me explico. Dice Mimilo, Sergio Moya conoce de eso, él era conocido mío, y también él tenía tiempo diciendo que Fernando Crisótomo nos vivía engañando con la recaudación. Verdad, Gori, te quería buscar. Pero resultó ser que no era como decía Gori, tú oye, no era como Gori pensaba. Aunque debo aclarar que en el periodo de Gori, bien, y eficiente que Gori, el periodo de Gori bajaron los costos, pero el tema es que bajó demasiado. De suerte que Gori solo duró ocho meses en la búsqueda, según lo que dice Mimilo, Mimilo es que dice eso, Gori, pero resultó que en el Congreso, atiende esta... Ay, Nangeli. Cuéntame que te estoy... En el Congreso se empezó a vacilar, se empezó a manejar una vacación para que las bancas, un tiempo, para que las bancas se regularicen, y tú sabes lo que hicieron ellos mismos como diputados, los mismos riferos. ¿Qué hicieron? Algunos decidieron, que fue una minoría, porque en ese proceso, en esos tres meses, se les cayó el negocio, y entonces algunos decidieron, fíjate, Hansel, le dan la oportunidad de que se legalicen, y algunos mandan solicitudes, se legalizan, y otros continúan en la oscuridad. Le era rentable, incluso pagando el soborno de un lado y la extorsión de otro. Claro, hermano. Oye la movie, oye la movie. Porque un banquero, un banquero tenía el certificado de una banca. Y con esa corría. De una o de dos. Correcto. Y la tenía aquí, en el Distrito Nacional, o en el Gran Santo Domingo, o en un municipio cabecera. Sí. Y con ese permiso, de una banca o de dos, tenía veinte. Pero Alicia, tenía treinta. Creo que fue Alicia Unuria, que entrevistó. Pero eso existe, eso no está debatado. Creo que fue Alicia Unuria, que entrevistó a un diputado activo, de ahora, un diputado de ahora. Y el tipo dice, si nosotros tenemos como ochocientas bancas, Juan Juan Juan, de esas son tantas, y las otras no. Y entonces estamos verificando, y en la Cámara de Diputados, no hay nadie que esté sancionando a esa gente. ¿Tú quieres que te diga la verdad? Loco, un entramado de lavado de dinero. Pero los dueños de banca son los mismos diputados. Un entramado de enriquecimiento sin causa. El que comenzó esa investigación, señor, y de ahí parte todo lo que estamos viviendo hoy, aunque ustedes no lo quieran reconocer, fue Jean Alain en el 2019. Perdona, con un allanamiento, Jova, llévate de mí, con un allanamiento que hubo, en una oficina, en la 27 de febrero, en Bellavista, en la casita. A partir de ahí, comenzó, todo esto que está derivando. Jean Alain también hizo una película, con el tema de, de la venta, y él supuestamente en película, él resolvió el tema de los retrovisores. También hay que decir, señores, que esa mafia, esa mafia de las bancas, de lotería, legales o ilegales, es más profunda, es más lejana de lo que ustedes han dicho. ¿Ah, sí? Sí, porque... 148 millones. Claro, semano. Sigue. Pero no solo Mimilo, señores, hay propietarios de esas bancas, que inyectaron dinero, al gobierno pasado, al candidato pasado, al candidato que hoy es presidente, y a muchísima gente también, hermano. La más fácil no. Esa es la más fácil. Llevo un sancocho y estamos todos. Ahora estamos hablando de locrio. Ahora no estamos hablando de paella. Ok, dale. Bonita tú le echas agua, tú oye. Está bien, ok, dale. Bonita tú me lo dejas sopado. Dale. ¿Qué pasa? Pacheco. Sí, me. Tú sabes lo que es buscar. Ustedes juegan a la verdad, es por arribita. Sí. No es el problema. Deja acá esa agua en la consola. Oye, para que para arribita, un par de gotiques en la consola. Sí. Pues, miren esto. Nos da que sacársela a todos. Señores, esto lo tiene madre. A todos. A todos. Sí, a todos. Ustedes saben lo que es reunirse cuatro tigres y decir, hay que buscar 25 millones de pesos para montar una dirección general de casino paralela. Una dirección general de casino paralela. Tú estás dando las palabras, Memilo, como palabra de Dios. No, discúlpame. No. Discúlpame. Discúlpame. Porque yo estoy citando, varón. Yo no estoy diciendo que esto es verdad ni mentira. Díganlo así mismo. Esto es una declaración. Pero que yo dije, Memilo, declaración. Cuando yo inicié. Y esas declaraciones se suponen que son públicas. ¿Por qué todo el mundo la tiene? Es un documento público. Si te das cuenta, y este es un documento que ya tienen que empezar a llegar los abogados, pero es que no podemos jugar a eso. Mi amor, pero ¿por qué tenemos ese documento nosotros? Es lo que yo pregunto. ¿Un ciudadano cómo puede tener acceso a eso? Bueno, ¿de para? Sométeme a la acción de la justicia. No, Yoba, pero que eso es... Yoba, ese documento, realmente la gente puede tener acceso a ese interrogatorio. Ya todo eso se lo dieron a los abogados del imputado. Pero ¿y por qué eso se hace público? Pero ¿por qué los abogados del imputado lo hicieron público? Los abogados... Eso agarró el abogado de Gonzalo y lo reenvió a la prensa. Los abogados... Un documento donde Mimilo dice lo que supuestamente le dio a Gonzalo. Los abogados del imputado ya tienen eso. Tienen que tenerlo. Ya lo tienen, mi querido. Gracias. ¿Y tú eres abogado de algún imputado? ¿Por eso tú lo tienes? No, pero después que está en manos de un abogado imputado... No lo mandare a un maldito grupo donde tú estás. Si tú no lo quieres, hay algún problema tuyo. Ah, pues yo no te voy a... Abusador, criminal electrónico. Bien. Ah, pues hay otro grupo paralelo. Tenemos un grupo, habla y no tenemos que decir a nadie. Si él no hace la tarea... Hay otro grupo paralelo. Él viene tres minutos aquí a mover la cabina y a beber agua arriba de la cabina y a comer palomitas arriba de la cabina, ¿no? Al menos vengo. Bien. No vengo. Yo justifico. Entre Cherchi y Cherchi y proceso judicial, señores, ese proceso en el que Mimilo, no solamente es que él está declarando, sino que Mimilo es corresponsable de eso. Porque es Mimilo, Crisótomo y otro grupo y otro coro que arman eso. Y Mimilo también dice aquí una cuestión, que atención se lo digo a muchos de mis amigos jóvenes del PLD, gente que no tiene la culpa de eso, gente que es el mismo entramado lo castró. Señores, no se dejen usar, no se dejen usar, no se dejen usar porque ustedes no vieron cuartos de eso. Ahí hay uno, apellido Chala, que cuando estaba, que si yo qué, pum, lo sacan del medio y Mimilo lo dice, no, porque hubo un problema con la información, con fulano, y entonces lo sacamos. Así mismo lo sacaban a ustedes, de muchísimas instituciones, y ustedes hoy lo hicieron defendiendo PLD. Al final ahí, lo que menos intervino ahí, fue el PLD en sentido concreto como partido. Y lo que más intervino ahí, fueron grupos concretos de PLDistas para adueñarse ese partido. Porque ese partido era un botín político. Por eso se dividieron Leonel y Danilo. Por una silla, por una sigla. Y tú sabes cuál es el punto, por lo que quieren utilizar a muchos jóvenes ahora mismo. Ahora, Félix, no te dejes usar. Que el problema es que un partido político, que se haya demostrado que su campaña se financió de esa forma, pierde los cuartos del financiamiento público, y se le hace muy difícil, incluso, obtener otro financiamiento, porque ese partido, que lo sacaron como sujeto obligado de la ley, pero que para leyes como la de lavado y activo, no deja de ser un sujeto obligado. No deja de tener responsabilidades, por los recursos que fluyen a través de ahí. Tendremos que avanzar sobre eso. Pero Jorge, no te dejes usar. Tú no robaste cuartos. Tú no te hiciste con un contrato grande ahí. Esa cuestión es sobre qué hemos discutido tú y yo, público y privadamente. Hemos discutido que eso tiene que ver con anillo y cúpula. Totalmente. Anillos y cúpula. ¿Por qué no han suspendido? Que tú lo has dicho. Y por eso yo te felicito. Y por eso yo te felicito. Y un tipo como yo no cabe en la partidocracia dominicana, porque voy a decir mi vaina. Y tú estás pagando la consecuencia de decirlo. Tú has dicho aquí. ¿Por qué no suspenden los tígeres que tienen un proceso abierto? Claro. Muchos de ellos dicen licencia en el Comité Central. Usted lo suspende. He votado. Es más, yo me voy más lejos. No parece que si tienen un proceso. No, no, yo me voy más lejos. Aunque es violente el principio de presunción de inocencia, tú el que está yendo a la Procuraduría, todo el que está dando viaje a la Procuraduría, debe de pedirle una licencia al Comité Político, al Comité Central. No, no, no. Mira, mira, es que la ley, el principio general de la administración pública y la ley de manera general, lo que se desprende de ahí, Hansel, es que si tú te vas a una investigación, tú pidas una licencia o a ti te suspendan. ¿Por qué? Porque como tú me dices a mí, yo soy miembro del Comité Político y estoy siendo investigado. ¿Cuál tiempo tú tienes de defenderte o la de hacer tu labor como miembro del Comité Político? No tiene forma. Ninguno. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí no es una cuestión de politizar la justicia ni de hacer a nadie culpable. Señores, ahí hay cosas que se están mencionando que la comisión de eso no es ilegal. Ahora, la ilegalidad es, uno, el objeto o el funcionario que lo hacía, dos, cómo se consiguieron los recursos y tres, si hubo soborno o si hubo prevaricación o si hubieron otras cosas. Ahora voy, Yoba. No se está marchando por presunto ladrón y presunto corrupto. Eso prendió la mano. Se marcha por lo siguiente, escucha bien. Cuando tú dices, no, que la campaña de Gonzalo, ahí se utilizaron y que Mimilo dice que él fue el dueño de esa campaña. ¿Tú sabes lo que pasa? Sí. Es que no se menciona solo a Gonzalo. Se menciona la campaña completa del PLD. Y yo fui candidato y yo no vi nada. A mí me aplastó el Estado. Te están buscando. No me están buscando. A mí te aplastó Danilo. Con ese mismo... Danilo, no, no, no se personaliza la cosa. Hay gente que en nombre de Danilo, en nombre de Luis, en nombre de Leonel, hacen una recobada tontería. ¿Eso pasa en todos los gobiernos? Discúlpame, discúlpame. Discúlpame. No, 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 no. Claro. Tú sabes que el danilismo imponía lista. Ahora está hablando danilismo. Ahí estamos hablando. Discúlpame. Y el leonelismo. Pero yo no acabo de decir aquí que el PLD... No, Danilo, no, Danilo. Jorge, yo acabo de decir aquí que el PLD per se como instrumento lo que ha sido utilizado para otra cosa. Eso es verdad. Por una corporación. Sí, hermano. Y acabo de decirle a mis amigos en el PLD, no se dejen usar. Porque esos mismos que le están diciendo, ¿qué pasó en el 96? Para que lo entendamos. Cuando vuelve el PLD, cuando vuelve Leonel en el 2004, en el 2004, cuando vuelve Leonel, ¿a quién pone? Simón Lizardo, que estaba preso, vuelve a ser contralor, me parece, o de Hacienda. Contralor, contralor. Todo ese corillo fue el que puso, no ustedes que se estaban chupando su comité de estudios, creyendo en el bochismo, reconstruyendo ese partido, marchando con Leonel. Volvieron a poner su coro, volvieron a poner su anillo, no el bochismo. Entonces, por eso que yo te digo, no te dejes usar. Porque si mañana damos una vuelta de tuerca y Danilo, Gonzalo, o cualquiera de ellos vuelve, ¿tú sabes quién tiene para agradecerle? Al que fue preso, no al que estuvo marchando. Porque el trabajador político en este país nunca se ha tomado cuenta. La base, como decía Tuey. Se pisa. Se pisan y se sigue derecho pajón. A esa gente, a esa gente que hoy está imputada por la Operación Calamar, a la mayoría de ellos, lo que menos le importaba era el PLD como partido, lo que menos le importaba era el PLD como partido ni como instrumento. Le importaba perpetuarse en el poder el de la manera que fuera. Más allá del propio Danilo, el entorno Danilo Medina, lo que quería perpetuarse ahí de la manera que fuera, sea pisando el PLD o no pisando. Como lo hizo el Estado de Leónel, ¿eh? Para ellos, para ellos, para ellos, el PLD, para ellos el PLD no era tema. Por eso yo entiendo que el PLD ahora, además de su lucha, de su protesta, lo que debería estar haciendo es convocando a su equipo de juristas, que debe tenerlos y muy bueno, desmembrando ese expediente, revisando ese expediente, viendo qué sí y qué no, y estableciendo sobre cuáles temas el PLD debe dar una opinión jurídica o no. Jova, tu experiencia, le van a cantar a los 18 meses a tu edito ahí. Yo entiendo que hay gente, el problema es que hay gente que está negociando. De lo mismo mencionado. Correcto. Yo entiendo. Y contrario a lo que dice Iván, el senador, el honorable, queremos una ley de él, pero el del honorable, contrario a lo que dice Iván, hay gente que expresa o con una medida de coerción en su casa con un policía que está segura. Hay gente que expresa si detenido es que está seguro. porque hay gente que ya salió y por eso es que no me gusta que se hable. Hay gente que ya, por ejemplo, Mimilo, tú mandas a Mimilo a su casa y ahorita dije que salga un fuego. ¿Es que Mimilo está en su casa, mi amor? No, 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 ya se pasó. Mimilo tiene más protección que el presidente, caballo. Sí, pero yo no creo. ¿Entiendes a lo que me refiero? Es que tú no puedes quitar la protección porque tú testigo estrella, tienes que realizar mecanismos. Ahí hay gente en investigación. ¿Y dónde está Jirón? Mi cariño. Que hagan lo mismo que sea Jirón. Ahí hay uno de la investigación que hace falta, ¿verdad? Ok. ¿Quién? Ahí hay otro de una investigación que se abortó porque se suicidó, mi cariño. ¿Cuántos se han suicidado? No, no, ¿quién se suicidó? No, 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 déjalo ahí porque yo no voy a mencionar gente porque normalmente hay un cementerio aquí. Vamos a meter un cementerio. Pero hay gente suicidada. Hay gente que Juan es Juana. ¿Entiendes? Entonces, tú quieres ver lo que fue la degradación de grupos económicos medrando a lo interno de un partido que lo llevó a una división. Yo te invito a que revisemos la historia de los partidos políticos de la República Dominicana. El grupo de Balaguer negociando con el PLD mientras vendía a Peinado. El grupo de... De Danilo negociando con Luis mientras vendían a Gonzalo. Así mismo. Bien. Ah, bien. Ah. Ese era un anuncio. Ok. El grupo que encabezó en su momento Miguel Vargas negociando con el presidente Fernández en contra de Danilo Medina que por eso se la cobró después. Pero los mismos grupos cuando el presidente Fernández igual fue a reunirse con otros. Ahí están y lo dicen ellos. Pero perdóname. Señores, los partidos políticos son las grandes víctimas a pesar de que nos llevan a ver nos llevan a ver a los partidos como a los culpables. Eso no es así. Son las cúpulas. Son las cúpulas. Se lo dice alguien que no está en un partido porque no cree en las cúpulas. No que no cree en los partidos. ¿Estamos de acuerdo, Repel? Sí, sí, sí. De acuerdo. No es que no creo en los partidos. Son muy fuertes esas cúpulas. Mis amigos que están en el PLD sobre todo los jóvenes por ejemplo yo te voy a mencionar un miembro del comité político que no creo que salga en nada. Ajá. Johnny Vainita. Johnny Fugol. Johnny Fugol. Estudiamos juntos. Yo no creo que Johnny salga en nada. Por ende yo a veces uno puede tener Hansen una generalización a los PLD que se yo qué. Pero yo cuando estamos en un proceso de reflexión para hablar de esto digo no, no, no. Hay una parte sobre todo de la cúpula porque hay gente que lo que tiene tú sabías que hay si alguien tiene un mayor nivel de repudio esas cúpulas son los mismos PLD que se fueron. Claro. Esas son las gente que muestran mayor nivel de repudio por la desviación de un instrumento para la liberación nacional de un instrumento para la educación del pueblo dominicano Hansen y ese partido llegó cooptando toda una generación que creyó en ello y sin embargo lo que hizo fue pactar con la fuerza conservadora de este país. A propósito se fueron unos peledeístas guárdenselo a Virgilio para que lo anote en su pizarra Jorge Félix Pacheco Virgilio anota nada más lo que se van para el PRM no lo que se van para la fuerza del pueblo Peledeísta de Santiago dentro de los renunciantes se encuentran el exdiputado miembro del comité central del PLD y presidente del comité municipal de Santiago Dilepsio Núñez se fue también el presidente de la juventud en el municipio de Santiago Raymond Peralta y la regidora por esa misma demarcación Amelia Núñez ¿Será con Julio César? Tú sabes que yo he extrañado Jorge Félix y me gustaría que quizás el pleno de la Junta Central Electoral mira a mí me gustaría ver una junta que cuando más celosa con todo lo que tiene que ver con los partidos políticos es decir ahora mismo están saliendo declaraciones y procesos investigativos que han salido en este y han salido en otro señores auditorías que realizó la Cámara de Cuentas más los informes que están ahí auditoría de la Cámara de Cuentas no los informes económicos auditoría de Cámara de Cuentas frente al partido señores y nosotros no hemos visto una Junta Central Electoral hablarnos hoy a nosotros por ejemplo de la integridad más allá de que de la integridad del proceso electoral sino de señores nosotros necesitamos sanear los partidos si yo soy el órgano rector de algo yo necesito o regulador rector el regulador el árbitro señores nosotros necesitamos una Junta que se despoje de ese mimetismo de que la Junta tiene un proceso cuando hay un proceso de la ley electoral o cuando vienen elecciones una pregunta eso que tú dijiste que lo dejaste como en el aire me preocupó si se encuentra culpable digamos el tema de Gonzalo la Junta puede sustrarle los fondos al PLD si pudiese quitarle los fondos porque 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 ha habido un financiamiento ilegal pero eso fue la pasada campaña pero se compromete pero si pero una investigación ya se compromete el partido de hecho vamos a ver incluso yo no lo he visto pero en verdad el partido como figura jurídica debería estar comprometido con cuestiones relativas a esto y también debería y el presidente del PLD en el 2019 era Lionel vamos a decirlo todo pero no lo menciona no no espérate pero es por lo que yo te acabo de decir Mimi lo menciona el cañero Alfredo Martínez no hay una investigación sobre basura que yo sepa que yo no lo sé Mimi lo menciona otro señor ahí Melvin que si yo que vaina no hay una investigación de él todavía Jorge Félix te insisto primero recuerda Hansel que el primer día yo vine aquí y dije señor esta es la continuación de otras investigaciones número uno ahí hay una estructura para extorsionar defraudar lo que tú quieras banca de lotería pagos expropiaciones la búsqueda de contratos y deudas ¿entiendes? ahí señores fue la cooptación de todo un estado según lo que declara Mimi lo que yo estoy en Mimi lo y parte de eso es lo que dice la medida de coerción pero medida de coerción no es acusación o sea porque porque yo hago el análisis pero yo no estoy acusando a nadie ni lo de Mimi lo es prueba hasta que un juez no lo valide no lo de Mimi lo es una prueba oral que se va a presentar y luego hay que contrastar y el mismo Mimi lo dice hay que validarlo la misma declaración de Mimi lo dice como los documentos que ustedes tienen yo me acuerdo el caso de Odebrecht que Roberto Rodríguez recuerden también recuerden también el probar como fue que recuerden también que Mimi lo perdóname Mimi lo no es Mimi lo no es un delator voluntario solidario con la justicia como ustedes quieran verlo Mimi lo es un delator premiado y como delator premiado pues tú tienes que darle elementos al ministerio público que puedan poner en contrapeso lo que el ministerio público te está dando ya de ahí tiene el ministerio público que demostra si su verdad o sea mentira tú tienes una buena estrategia se llama descrédito del testigo es muy buena tu oratoria y porque yo tengo que darle crédito al testigo como que es palabra de Dios pero también en el caso de Odebrecht Roberto Rodríguez que estaba imputado que era director de INAPA dije que un chofer llevó unos cheques al banco popular el ministerio público dijo que los cheques que los cheques eran de 100 millones de pesos uno de 50 millones y otro de 50 millones cuando vieron le pusieron un cero de pero espérate está bien que bobo pero disculpa la oratoria forense de Hansel en términos jurídicos en términos jurídicos muy buena se llama desacreditar al testigo está muy buena es positiva lo único que no creo que Hansel pueda desacreditar quizás son los vouchers y las documentaciones que Mimilo ha aportado pero tampoco va a poder no porque tú me estás etiquetando como que me interesa no 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 si aporta voucher si aporta cheque ya eso es prueba ya eso puede ser pero su declaración testimonial también es prueba tiene que sustentarla pero Hansel y no te acabo de decir que él mismo si la sustenta bien si no no yo tengo que creer como que palabra de Dios lo que diga San Mimilo yo hablaba con una abogada de renombre en este país en días pasados obviamente y ella lo resumía ella lo resumía pero no en elementos jurídicos si alguna lección me deja este caso fuera de lo jurídico es cuando usted vaya a robar robe solo y ella lo resumía